Quizás muchos ya no recordaban aquel video escándalo de Michele Vieto simplemente desconocían del tema. 15 años han pasado desde que fue difundido este material explícito de la actriz en compañía de otro hombre. Este escándalo le costó su matrimonio con el actor Héctor Soberón. Fue a través de redes sociales, donde Michele volvió a sacar este tema, acusando a su ex esposo de haber filtrado dicho video. Pero el haberlo sacado a la luz de nueva cuenta, le ha costado muchas críticas a la actriz y amenazas de muerte. Michele Vieto denunció amenaza de muerte y diversas agresiones a través de las redes sociales. La actriz publicó en su cuenta de Instagram una foto donde supuestamente alguien enviado por Héctor, aludiendo al nombre del actor Héctor Soberón, le aconseja quedarse callada y ya no hablar de las famosas imágenes. Manifestó recibir diversas agresiones por parte de diversos usuarios a los cuales evidenció con capturas de pantalla y reveló ha tomado las medidas pertinentes para reportar sus acciones. La actriz denunció que recibió mensajes que le aconseja quedarse callada y ya no hablar de las famosas imágenes.